Ningún invento ha tenido un impacto tan profundo en nuestra comprensión del cosmos como el telescopio. Desde sus humildes comienzos a principios del siglo XVII hasta los instrumentos contemporáneos de última generación, los telescopios han transformado nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. Los investigadores del Instituto de Astronomía José Antonio de Diego Onsurve y Luis Carlos Álvarez Núñez desarrollaron una técnica que permite la fabricación de espejos superligeros y de alta calidad en fibra de carbón, lo que puede impactar las observaciones astronómicas y hacer más eficientes los telescopios en general. Los creadores de la técnica, de la cual recientemente se obtuvo la patente, precisaron que es posible crear espejos de manera sencilla para la óptica convencional y la especializada en distintos tipos de telescopios. Se trata de una innovación relevante, ya que se deja de lado el uso del vidrio, el cual requiere de constantes procesos de pulido para ajustar su calidad óptica. Una etapa que lleva tiempo, por lo que fabricar uno no solo puede tardar hasta cuatro semanas. La técnica desarrollada a base de fibra de carbón y resinas e impresiones 3D tiene un periodo de fabricación de 3 a 5 días. Implica un ahorro en tiempo y dinero. Ambos investigadores consideran que su aportación es sustancial, ya que la tecnología de replicación óptica ahora será más eficiente y atractiva porque representa un cambio de paradigma, pues estos espejos se van a utilizar en la óptica convencional, en la fotografía, en telescopios personales, en los grandes sistemas de observación astronómica y los telescopios espaciales, porque estos espejos son más ligeros y fáciles de manipular en gravedad cero e incluso para aquellos de altas energías, o sea, los telescopios que captan efectos o estallidos de los rayos lesiones gantes. Tja la parte oficial hasta la final. Tja la parte oficial. Tja la parte oficial. Tja la parte oficial. Otra parte oficial. Otra parte oficial de TKA. Tjkjkjkjkjkjkkjkjkjkjkjkjkjprw4xv surfaceshonstans �xv purposesmasvatar zombies. Joep leg mate, colloga y jomeaせて tja la parte oficial de forma a la cual La mae25haание de formuela no es pero el olduğunu、 Gracias.